hola amiguitos de junio vamos a hablar de la sala de profesores una película alemana que está nominada al oscar a mejor película internacional me ha sorprendido muchísimo de todas era la que menos esperaba que me iba a dar bofetón en la cara y lo ha conseguido en este caso nos vamos a adentrar en los entresijos de un instituto de secundaria de una protagonista que da vida leoní venesc da vida carla y de las vicisitudes como maestra de matemáticas y de deportes que suceden en ese instituto claro más allá de esto es de juego de una peli de profesores tal de nuevo los niños malos y tal pero es que la película no va por ahí la película se va a convertir en una especie de thriller casi no sin ser un thriller va a tener esa angustia esa pesadilla ese tempo esa presión no esa olla presión que se va a convertir la película en las diferentes escenas y en un increscendo también la película está dirigida por el que es el chat y tiene un guión como muy fino muy dramatúrgico muy teatral en el sentido bueno de la palabra porque constantemente están pasando cosas y mejor aún antes de que acabe de pasar una cosa está interrumpiendo otra no está entrando en escena otra una película por lo tanto que se va a basar muchísimo muy mucho en el trabajo de los actores de digamos leoní venesc como protagonista pero también de eva lobao de esa madre que trabaja como secretaria en ese instituto y de su hijo no de del actor leonard stechnik que va a hacer o nos va a narrar sin decir mucho varias problemáticas no desde varios focos vamos a entender a este instituto el prisma de los profesores por un lado el prisma de la dirección el prisma de los padres pero sobre todo el prisma de lo que la atención de lo que pues una profesora que quiere hacer las cosas bien es una película muy chula porque constantemente nos plantea un ejercicio moral no es decir bueno hasta qué punto tenemos que ser buenos justos no es una película muy sobre lo justo y como nos bombardea nuestro medio ambiente no en este caso se descubre que hay unos robos dentro de este colegio entonces se empieza a investigar se supone o se ve en la película que hay mano dura desde la dirección y que hay intromisiones también en la intimidad en incluso en el trato a los niños a los que sin decirles que se va a hacer ese ese chequeo esa ese ver quién ha podido robar pues ya digamos toman como partido muy desde desde el principio pero claro con esta cosa centroeuropea de que aquí no está pasando nada todo educadamente pero están saltándose a la torera digamos la o de forma invasiva la forma de relacionarse con sus alumnos es interesante a la hora de la de pensar la película como subyacen también temas universales como el racismo como la desconfianza como la cierta crueldad por así decirlo el egoísmo también no y sobre todo ese versus que siempre se da entre lo que es el segmento padres lo que se supone que nos tienen que educar los que nos tienen que guiar en este camino que es la vida y los profesores digamos que nos enseñan a todas las materias nos enseñan las diferentes materias de la vida que tenemos que entender más allá de datos y de y de una enseñanza vacua no digamos de enseñar más allá de lo que es la la memorizar o los datos como decíamos aquí hay como un intenso una intensa necesidad tanto el director como del actriz yo creo que están bastante bastante en alianza hay una dirección de actores chulísima de intentar entender el proceso educativo como enseñanza no como aprender no como memorizar y aquí en la película se va a ir tensando más la madeja por todo ese condicionante aquí estamos viendo la escena por ejemplo de reunión con los padres chulísima una escena también difícil hablar sin spoilers de esta película así que alguno alguna habrá porque es que es muy muy complicado en este conflicto que se da con esta madre que es secretaria del centro que spoiler supuestamente aparentemente está robando dinero y se están preocupando bueno pues todos los componentes de este centro educativo y de cómo planteamos también ese reflejo social de cuando somos orgullosos por un lado de cuando no aceptamos lo que hacemos de cuando en este caso se va a ver una prueba en la película bastante clara pero también queda una duda no sobre acerca de la identidad aunque parezca que sí ya sé también esta cosa de que cuando parece que vamos a hacer una justicia surge otra injusticia como es el caso se va a ver en la película como esta profesora Carla pone una cámara dentro de la sala de profesores para ver lo que está pasando se supone que si no avisas es una ilegalidad de las personas en un centro tienen que saber que se están siendo grabadas no entonces claro los dimes y directos también burocráticos de entender oye pero es que lo justo es esto pero claro cuando intentamos hacer justicia provocamos de alguna forma otra injusticia o mejor dicho va a ser justo pero vamos a descontentar a unos cuantos no la película y en esta escena es maravillosa esta parte se arma también en cuanto incluso una historia de venganza de difamación de contar la verdad a medias tintas o contar la verdad como nos conviene en este caso está muy presente todo este alumnado a mí es lo único lo único lo único de la película que me ha sacado creo que estos niños no se comportarían así estos niños que hacen el periódico en esta entrevista creo que no es exactamente así o sea vamos a ver como casi un ejército armado no de niños yo creo que ver similitud está bien la idea está muy bien la idea pero creo que es excesivo no en cuanto a los niños pero sí que veo muy correcto muy muy bien no todo lo que es el mundo del profesorado de los miedos de los dimes directos de las alianzas de las amenazas también entre ellos de qué estás haciendo y de cómo vamos a sentir absolutamente la soledad de esta profesora durante toda la película con una también una cámara en mano casi casi constante que está pegada al personaje y ella es la protagonista absolutamente del 90 y pico por ciento del metraje y de cómo vamos a ir y vamos a discurrir la película como en este tipo de planos con su mirada con sus preocupaciones con su sensación de que está lo está haciendo bien pero que todo es injusto que todo todo el mundo está en contra de ella y de cómo decíamos ese instituto va a ser casi una pesadilla dantesca no una pesadilla en la que me gustaba la idea no de las puertas las escaleras en cualquier momento y desde cualquier circunstancia desde cualquier lado te puede surgir la amenaza la digamos la tensión es una película muy tensa muy tensa no me recordaba también a sin tener mucho que ver pero en esta cosa de que tenía smoking room de esa tensión basada en la calma chicha en los diálogos en lo que está por detrás en lo que no se ve en lo que se interpreta o se se entiende no en su texto y de las pullitas también no que hay en esa en esa comunidad tanto de profesores como de niños incluso en la misma clase pues va a haber el empollón los que no dan un pie con bola no y como se alían o sea traicionan para conseguir sus fines y sobre todo en el personaje que hace el honor de este el niño va a haber algo muy chulo que es a través de su silencio y de su escucha nos va a narrar la tesis de la película no de a veces que injusto dentro de lo justo es donde queda el niño no en otras películas ha podido ser por ejemplo casos de separación de padres no aquí claramente es una cuestión de que el niño no entiende muy bien que está pasando quiere defender a su madre que estamos viendo a eva a eva lobao y sobre todo quiere salvar los papeles no quiere que todo vaya bien desde la mentalidad de un niño que es como como muy limpia muy vamos a decir sencilla vamos a decir sin tanto floritura no va a haber leyes del silencio en la escuela va a haber tiranteces pero el niño siempre bueno vamos a intentar solucionar esto como no se solucionó cuando se debió en el momento en el que pasa ese robo que se ve también una escena bastante bastante clara y entonces yo creo que tanto leoní venesc con esa carla con esa profesora y el niño es decir una por aguante por disloque por regateo por también verbo y por diálogo por intentar explicar y bueno más contraposición de este niño uno de los más listos de la clase que no entiende qué está pasando y que claro a través de eso va a haber varios problemas más derivados como es el racismo que estamos viendo en esta escena que se acusa un niño de procedencia de procedencia magrebí o africana de que va ha podido ser él y bueno ya los conflictos que ya aceptamos socialmente como como gran reflejo de la sociedad de que no al que el que roba es éste tiene que ser de esta familia no porque no bueno su padre como que es taxista no le cuida y claro dice ya bueno que tiene que ver la profesión que tenga no pero los prejuicios que tenemos y de cómo señalamos sin tener todas las pruebas sin tener base alguna y sobre suposiciones y sobre lo que se supone que es no de forma muy velada está ahí pero muy bonita a la hora de entender un problema en un país como alemania también que ha tenido migración desde desde después de la segunda guerra mundial muchísima pero que seguimos sin entender las sociedades supuestamente avanzadas occidentales esta cosa de la integración de realmente es una película que se ve mucho esta cosa de la separación del individualismo de cómo no te puedes fiar casi de nadie porque cuando hagas algo que creen que no se debe hacer eres el objetivo el enemigo no seas en este caso la profesora o sea en esa rama que estamos hablando del racismo de la desconfianza en una sociedad como la alemana pues tan particular no las centroeuropeas también el que parece que no está pasando nada que todo es una educación integral maravillosa genial y luego hay las mismas tiranteces o peor no porque es una atmósfera mucho más sofocante asfixiante más tensa no donde parece que nadie pega puñetazos en la mesa pero se está gritando como volcanes desde dentro en esta escena también buenísima con la directora que se dice bueno ya lo hemos hecho donde habíamos hecho vamos a tirar para adelante aunque realmente no esté tampoco bien no el hecho de grabar a otros compañeros es decir de cómo asumimos ya no sólo como personajes o personas sino como sociedad ciertos comportamientos que adivinamos como eventuales por un lado pero normales por otro no es como bueno pues vamos a acusar con todas todas parece que es esto pero claro no es no es tan blanco negro hay una escala de grises y sobre todo unas consecuencias en cuanto sobre todo al niño y su relación también con la clase que vamos a ver que se va a convertir tanto con él no como le presionan día a día como lo lo desplazan como con la profesora en el momento de la entrevista como da absoluto miedo cuando se lo hace no como están organizados armados casi se puede decir para que ya desde muy pequeños de nuevo vamos a encontrar esa cosa humana relacionada entre la crueldad la maldad en la justicia miento la humillación no que ya desde muy pequeños desarrollamos es decir si estos padres o estos profesores son así de cabrones los niños claro ven eso y ya empiezan a entender las relaciones humanas a través del poder de la humillación del joder al otro vamos a decir o de quedar por encima también de esta cosa del ego y de algo que quizá con una conversación básica pues se solucionaría no entonces la película es un espejo a muchos niveles está auto reflejando continuamente entre mayores y pequeños y en medio está esta persona estoica absolutamente que aguanta vamos como una campeona todos los envites digamos la película lo bueno que tiene en ese músculo que tiene también esa cámara en mano apegada a la protagonista es que no da respiro es una de las películas de los últimos años que yo he salido queriendo necesitaba aire no y dice un ambiente tan sencillo tan tranquilito tan un colegio no alemán no tan evidentemente incluso tampoco hay algo exagerado de depresión atmosférica pero pero como se corta el aire continuamente en las diferentes miradas sobre todo como estamos viendo los personajes y las diferentes necesidades que tiene no esta escena que te desarma que el niño le da el dinero para intentar ajusticiar y intentar igualar no las cosas y él dice bueno que no se trata ni de uno ni de mil euros sino que hay cosas que no se deben hacer no y de un centro que te espía no que te vigila que está encima de ti que te controla sea por los alumnos por los profesores y dices pero quién confío a dónde voy que es esa escena no cabal al baño y velo la supuesta prueba que tiene en el ordenador no es el único sitio donde puedo tener privacidad y se supone que es un sitio pues eso de tranquilidad de enseñanza de hacer crecer a personas y es curioso como independientemente de que hagamos crecer o no a esas personas como decrecemos como sociedad y cómo se impone la ley del más fuerte la ley de la selva el ser más cabrón la malicia también esta cosa que se desarrolla en los niños es bastante bastante increíble a la hora de sentir y de entender esta película y de vivirla casi como de como digo una pesadilla absolutamente sin ser un thriller es es tremendo y de como los tiras y aflojas también de los protagonistas están muy bien lanzados la relación que tiene esta persona con el niño también no que realmente lo quiere salvar cree en él porque realmente es un niño inteligente es una apuesta y de como hay algo de muy bonito la película que se ve o se entiende que ese niño se puede descarrear por una escena como esta como una por una situación no que él no entiende o mal interpreta o no se le explica todavía además niño muy interesante se ve en varias escenas como pide explicaciones nadie le dice nada no es la ley del silencio también a la hora de incluso en esta escena con la revista cuando se reparte que llama a los abogados que no se reparta vamos a digamos a quitar la revista de todo lo donde esté no vamos a censurar de alguna forma cuando las cosas se ponen un poco fea también las sociedades occidentales hay esa tendencia a la censura no y al salvarse quien pueda eso también se ve en esta sala de profesores en el que va a haber varios como esta chica de rizos la orientadora o el hombre de barba o el de gafas que son digamos los principales pero que están de fondo y siempre es importante cada uno de los elementos va a ser importante o esta escena maravillosa que no aguanta más y vamos a gritar todos hijos de puta vamos y vamos a soltar no hay un momento muy necesario de que esta escena ocurra y esté y es que y es lo que nos une a los humanos no vamos a jugar vamos a desaforar vamos a me cago en la mar no no aguanto más no en estas cuatro paredes que asfixian es una película que me ha sorprendido muchísimo por eso no me esperaba que en este sitio podría haber un thriller de tal calibre y también una historia humana íntima pequeña a ese nivel de tres personajes vamos a decir de 34 personajes que me parece bastante bastante increíble no que se se une ese tono que tiene la peli esas interpretaciones y esa pesadilla opresiva en la que se puede convertir en un centro escolar que si tú lo ves no no te lo parece pero pero acabas viendo entrando en sus adentros no y sobre todo esas miradas de los personajes esa necesidad que tienen no de cada uno entenderse y entender al otro y sobre todo sacar algo en claro de un colegio donde todos parecen unos cabrones rezumados no es muy 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 interesante la película me ha gustado muchísimo para mí de las que hay en categoría internacional es la que más me ha gustado creo que por guión por por realización y por no esperarla habíamos hablado de la zona de interés o sea se había hablado mucho en redes o de perfect days o de la sociedad de la nieve que son muy muy buenas películas también pero esta me ha pegado un tiro en la cabeza me ha volado la cabeza porque me parece mejor película porque las relaciones dramatúrgicas los tirones no entre personajes me parecen mucho más interesantes más fuertes y sobre todo más constantes es una película que constantemente tienes la lengua afuera y dices qué coño va a pasar aunque puedas imaginar qué va a pasar y sobre todo esta cosa que tienen las películas con un componente social no eminentemente sociales pero que hablan a muchos niveles desde lo personal desde la comunidad que tienes alrededor y desde lo social no de lo que conforma una sociedad de cómo nos convertimos de alguna forma en tiranos me parece muy 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 interesante esa tesis y esa lectura que tiene la película poco más que decir de esta sala de profesores ha estrenado ahora en españa y no dejéis de verla va a estar también como decíamos nominada a los oscar muy muy merecido decía no joder se ha quedado fallen leaves pues joder es que a mí me ha gustado más que fallen leaves esta peli y fallen leaves me gusta mucho pero claro es que es una eterna este año la zona interés perfect days la sociedad de la nieve no esa sala de profesores o sea ahí hay mucha mucha calidad y lo que hubiera sido si hubiera metido anatomía de una caída no en internacional no que que hubiera ganado probablemente no entonces hay como también esta lectura de que cada vez hay mejor cine internacional o mejor dicho de forma más constante no antes era como que salía dos cada dos tres cuatro años una bastante bastante buena y ahora jolines cada año uff son peliculones y da medida de que cada vez las cinematografías no estadounidenses pues se ponen mal las pilas y el nivel y la calidad que tiene en las historias que cuentan también desde lo universal es muy muy interesante muy poderoso y claro que tienen cosas que contar no esta cosa a veces de que evidentemente el cine estadounidense está muy bien pero que el cine internacional coño que está ahí escarbando con menos medios con con más talento con muchas veces más audacia creo que es una película muy 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 audaz muy sencilla y a la vez muy tal cual es decir no engaña nada esta pasa también fijaros la iluminación en casi la luz natural podríamos decir es algo muy componente muy seco pero muy de corazón y muy de seguir a los personajes de estar ahí o sea estoy metido me creo esa clase no muchas veces en las clases no me crea nada ni a nadie que está dentro y y aquí me creo absolutamente a todos los alumnos me creo el dilema que tiene la protagonista y me creo su recorrido su epopeya casi no es que yo me voy a ir de aquí no pues claro cómo no te vas a ir de aquí si es esto es un infierno no y también la el reflejo de del infierno que es la vida a veces que nos olvidamos de ciertos funcionarios no los médicos los profesores que creemos que tiene una vida idílica que se someten cada día a una presión más allá de lo laboral no sino que tienen que enseñar a la gente del mañana no en este caso un médico tiene que salvar una vida de de alguien que igual ha sido un cabrón no es es me parece bastante interesante y da media también en cuanto a cómo nos relacionamos con las personas del funcionariado no la burocracia también y la la enseñanza en este caso y cómo hay tantos frentes importantes no la cómo educamos a nuestros hijos cómo se desarrolla la enseñanza en un centro educativo si es de calidad si no es invasiva o sea plantea muchas cosas muy 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 interesantes no y sobre todo el dilema moral el dilema moral y e individual no de hasta dónde tenemos que aguantar hasta dónde socialmente tenemos que aguantar que nos vilipendien que nos atropellen no es una película que te atropella constantemente por los atropellos que que tiene la protagonista de de nuevo una leoní venesc absolutamente genial no en esa en esa interpretación muy comedida muy contenida es una película que de esa contención también sobre los convencionalismos sociales va a estallar constantemente en micro escenas y hay un mal rollo durante la peli que es que es me parece flipante así que poquito cosa más amigos amiguitos del progressive recordar que tenéis que ir a ver esta sala de profesores muy muy buena película y que también nos ayudáis como pues comentándonos a los vídeos siguiéndonos en redes suscribiéndose en youtube que digamos el centro neurálgico y que hace bueno pues que como sabéis los canales de cine crezcan y más gente pueda llegar a conocernos a descubrirnos eso es muy bonito así que like y todas esas cosas nos ayuda mucho nos nos vemos ya en un próximo vídeo o directo de amantes de Uyuni y 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